Y pasaste largo Y lo más curioso que no puedes fingir Estás que te mueres porque no me fijo en ti Pequeña orgullosa, si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa, pequeña orgullosa Si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Y cuando te miro, bajas tu mirada Yo sé que te gusto, pero no dices nada Si trato de hablarte, no entiendes mi razón Pero al mirar tus ojos, tiembla tu corazón Pequeña orgullosa, si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa, pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa, si sabes que yo te quiero Pequeña orgullosa, si sabes que yo te quiero Pequeña orgullosa, si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa, si sabes que yo te quiero Pequeña orgullosa, si sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa